Como siempre, nos olvidamos a veces, hasta que no tenemos las cosas perdidas, entonces despertamos. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. No he podido hablar con Marcos porque pues él tampoco ha sido, las personas que han querido comunicarse tampoco, me han hablado mis. Felicia Garza se le va con todo a su sobrino Marcos Valdés. La semana pasada trascendió la lamentable noticia de la partida de Rosa María Bojalín, madre del también actor, siendo precisamente su hermana quien nos confirmaba mediante el programa Ventaneando. Nos estamos enterando del fallecimiento de tu hermana Rosa María, mamá de Marcos, ah que terrible caray. Durante la misma la cantante compartía el distanciamiento con su sobrino. No con Marcos no he podido hablar, realmente he estado un poco desconectado conmigo desde un lapso que yo tuve, que he pido disculpas. Tras esto fue precisamente Marcos quien aseguraba que no había diferencias con su tía, pues ya todo estaba perdonado. Estamos muy bien todos, gracias a Dios, con Felicia también todo está muy bien. Mi tía Laura, todos nos unimos en esto, ya estamos. Sin embargo parece que esto no es así y es que mediante una entrevista Garza rompió el silencio sobre su sentir tras la pérdida de su hermana. Sobre todo porque yo crecí con ella, pues toda mi infancia la pasamos juntos en Nueva York o aquí en México y ella era en realidad la talentosa. En la misma comentaba cómo fue que se enteró de la lamentable noticia. El día anterior pude hacer una videollamada y pude despedirme de ella tranquilo. Dije que me apartara un lugarcito porque pues nos vamos a ver pronto. Durante la misma resaltó que Marcos no le dio la noticia detallando que fue gracias a sus hermanas que se enteró. Sus hermanas son las que me informaron precisamente vía de... No, él nada más se ha quejado. Destapando que los accidentes que vivió su hermana fueron debido a los descuidos por parte de su misma familia. Son descuidos y yo creo que ese es parte del deterioro que ella vivió en su vida. Confesando que ella fue testigo de algunos malos tratos por parte de Marcos a su madre. Yo vi, o sea, personalmente, dificultades que ella tenía y no nada más con su marido, con sus hijos mismos y con Marcos. Compartiendo la reacción de su hermana ante estas faltas de respeto. Simplemente hubo faltas de respeto muy grandes, o sea, y ella pues entraba en el llanto. De igual forma precisó su sentir al ser testigo de lo que afirma. Me dolía mucho, pues ver esto, pues no puedes hacer nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.